Hola, hola amigas y amigas, aquí estoy con ustedes y es primera vez que pasas por mi canal. Mi nombre es Rosa Egui, soy una señora cubana que hace video para YouTube. Tal vez tú no me conozcas, pero tal vez te quedes en mi canal. Así que si entraste por el título, no te vayas, ten paciencia un poquitico y míralo hasta el final. Tal vez te guste y seas parte de mi familia y de mi canal. Bueno, pues les voy a decir quién es la YouTuber más famosa. Muchas personas ven muchos canales, nosotros vemos diferentes YouTubers y siempre a lo mejor nos preguntamos ¿Quién es la YouTuber que tiene más suscriptores, más vistas, más fama? Pues hoy te voy a decir quién es. Así que, escucha. Bueno, cuando nosotros empezamos un canal en YouTube, muchas empezamos porque nos gusta hacer videos de toda la vida. En mi caso, te voy a hablar, desde chiquitica siempre me encantaron las fotos, hablar, contar, por eso es que hablo mucho. Y también me gustan los videos, hacer poses, mis compañeras se ríen porque las he enseñado cómo tienen que ponerse para tirarse las fotos. Y una de las cosas que más me gusta de mí es que nunca pienso en nadie y en nadie quiero decirles en el momento de sentirme yo, mi personalidad, no. Bueno, me gusta ser yo misma y no imitar a nadie, pero también me gusta ver lo que otras personas hacen bien y eso me gusta. Para saber quién es la YouTuber más grande y más famosa, hay muchísimas. Pero quiero decirles a ti que estás empezando tu canal, que cuando todas empezamos, empezamos con una o dos suscriptores. Se va uno que tal vez no es la persona más allegada a ti. Llegan tres, se van dos y en mi caso, la primera suscriptora que yo tuve es mi hija. Y yo le dije a Katy, ya tengo tres, no sabía quién eran las otras personas porque el nombre no las conocía. Y se fue una, después regresaron cuatro, cinco, porque no es fácil, no es fácil tener los primeros cien suscriptores porque nadie te conoce, nadie sabe quién eres tú. En mi caso, Rosa Egui. Y tal vez las personas pasaban y decían, ¿y esta señora quién es? ¿De dónde salió? Y muchas veces las personas te dicen, ¿y esta quién es? ¿Quién se cree que es famosa? ¿De dónde salió? Pero el primer consejo es no ponerte brava por las cosas negativas que te dicen, aunque todas nos ponemos bravas y no se lo digas a nadie. Yo soy un poquito fuerte y les contesto muchas veces. Pero el primer consejo que te voy a dar es no te pongas brava porque si ya decidiste hacerte pública, si ya decidiste estar en una plataforma donde puede verte cualquier persona y más opinar lo que ellos quieran, porque muchas veces le caemos bien a unas personas pero otras veces no. Desde tu forma físicamente hasta tu tono de voz. El tono de voz mía puede ser que les guste a una persona y otras personas no. El acento, lo que digan tus videos y por ahí, por ahí, por allá, muchas cosas más. Y si me ven la voz tomada es que tengo un catarro mortal pero quiero hacerles el video. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es definir qué es lo que quieres hablar en tu canal. Mi canal es variado, es como un popurrí y muchas veces me han dicho que solamente me quede con un tema. Pero realmente no les he hecho caso porque mi canal es un reflejo de lo que es Rosa Egi. Y yo soy así. Un día estoy haciendo una cosa, el otro día estoy haciendo otra cosa, en un día hago mil cosas. En sí, que mi vida no es como una monotonía. Y aunque soy una señora de 57 años, no me para nadie. Estoy siempre haciendo algo, siempre inventando. Pues mi canal yo quiero que sea de mi vida y tiene que ser así. Ha ido poco a poco pero estoy súper contenta porque estamos en noviembre del 2018. Ya faltan como más o menos 30 y algo de suscriptores para llegar a los 5 mil. Y eso me hace súper contenta porque les voy a decir una cosa. Es súper, súper, súper difícil tener suscriptores muy rápido porque, como les dije, nadie te conoce. Otros no les gusta lo que tú dices. Otros te escriben que por qué pasaron por ese canal si no tenía nada interesante. Porque muchas veces de un solo video que vean tuyo, ya te tachan de que, ah, no me gusta este canal. Sin ver otros videos que tal vez les guste. Pero lo mejor es que esas personas regresan y tal vez les guste el canal porque vieron otro video y les interesó. Así que no te preocupes si alguien te escribe que ese video no le gustó y que no va a regresar. Porque las personas que regresan, las personas que se quedan, muchas personas que te escriben feo debajo de un video son las personas que están ahí pendientes a cuando tú subes un video. Porque tal vez no le caes bien pero le gusta lo que hablas o tal vez aprenden algo. El tercer paso que quería decirles es muy bueno que tú siempre le contestes a tus suscriptores. En mi caso, siempre, siempre contesto los buenos y los malos. Porque si las personas, yo pienso que están en mi canal o pasaron y me dejaron un mensaje, un comentario, mi deber es contestarles también. Mientras que yo pueda, siempre lo voy a hacer. Otro paso muy importante es no mentirles a tus suscriptores. A mí no me gusta hablar de algo que yo no haya probado, de algo que yo no esté segura, porque no me gusta sentirme que soy una mentirosa que por ganar suscriptores, por llamar vista, hacer cosas que yo estoy segura que no son. No me gusta eso. Todos los videos que yo hago recomendando algo o enseñando algo es porque lo he probado, lo he tratado y sé que funciona. Lo otro es no sé dejar de ser tú misma. Yo pienso que cuando yo voy y paso por un canal o estoy suscrita y veo una persona y veo que esa en realidad no es su personalidad porque lo siento falso, no me gusta. Me gustan los canales que son reales, que son de la vida real. Los canales que aunque no tengan mucha música bonita, mucho paisaje precioso, aunque no me hagan reír a morir, aunque yo vea que no ponen cosas, no me interesa. Lo que me importa es yo sentir la voz de la persona que es real, que es un video que yo estoy viendo de la vida misma y eso es lo que me gusta. Lo otro es no creerme que soy mejor que nadie. Yo soy una mujer igual que tú que me estás viendo, por eso es que siempre en mis videos trato de darles consejos de belleza. Pero, un momentico, yo no quiero que tú que estás ahí, tú pienses que tú seas fea, que tú te ves mal, que tú no vales nada, que tu vida es diferente a la de un artista, de otra compañera o de una youtuber, para nada. Todas las mujeres somos iguales. Todas buscamos el ángulo perfecto para atinarnos nuestras fotos. Todas tratamos de hacernos un maquillaje para vernos mejor, para cubrir las imperfecciones. Todas las mujeres tenemos algo que no nos gusta. Todas las mujeres tenemos algo que quisiéramos cambiar y eso es normal. Me gustan las personas que se aceptan como soy y ese es el motivo de mi canal. Que tú te aceptes como eres, que tú te ames a sí mismo como estás y si puedes mejorar algo que no te gusta, tú puedes hacerlo. Y si no, te quedas como tú eres. Yo siempre digo que la persona que está a tu lado tiene que aceptarte como tú eres y como tú seas, así como tú aceptas a esa persona como es. Y siempre les digo lo mismo, le dices a tu pareja, esto es lo que hay, esto es lo que tengo y si no te gusta, pues sí, porque no tienes que vivir una vida amargada. Si tu pareja le gusta las pompis grandes y tú las tienes chiquitas. Si le gusta de otra forma y te vive mortificando por eso, pues dile adiós y tú verás que vas a encontrar una pareja que le va a gustar así real como tú eres. Yo pienso que la mujer perfecta no es la de Sae Cero. La mujer perfecta es la mujer que se acepta como es, la mujer que vive sin complejo y la mujer que no le importa que haya una mujer más bonita, ella se siente también bonita. Así que este video va a ser de todo un poquito porque solamente quiero decirte quién es la youtuber y la mujer perfecta. Para no hacerle largo por si te cansas y no quieres seguir viendo este video, aunque me gustaría que siguieras la youtuber mejor y la mujer perfecta, simplemente eres tú. Eres tú porque tienes que amarte, tienes que quererte, tienes que luchar por tu vida y por tu cuerpo que es tu templo. Tú no puedes tener depresión porque tú te sientas algo en tu cuerpo que no te guste, que no tienes el dinero para operarte, para cambiarte, porque la felicidad de una mujer no depende solamente de su físico. Muchas veces el hombre bueno, el hombre interesante, el hombre inteligente no va a buscar una mujer solamente por su físico, la va a buscar también por su inteligencia. Así que yo pienso que una mujer inteligente, una mujer sabia, una mujer segura de sí misma es la que puede llevar esa corona aquí bien puesta. Y tienes que saber que la corona de la belleza la tienes tú en tu mano. Solo tienes que cogerla, ponértela y saber caminar, correr, luchar, defenderte con esa corona bien puesta en tu cabeza. Y no dejar que nadie te la robe, te la quite, te la pierda o te la cambie de lugar. Cuando digo de corona, digo porque tú eres la reina, tú eres la princesa de este universo. Tú no puedes estar alabando a otras mujeres y tú destruyéndote y autodestruyéndote. Me gustaría que todas las mujeres que están en mi canal hoy mismo se pongan su corona. Y esa corona la mantengan siempre bien alta. Recuerda que ni yo, ni aquella, ni la otra, ni la otra, somos mujeres diferentes y somos mujeres diferentes a ti. Todas somos bellas, todos somos preciosas. No importa la edad, no importa cómo tengas tu cuerpo. Recuerda que una mente sana, una mujer inteligente, le puede quitar la corona a la mujer más linda de cuerpo y de cara que haya. Por eso es que a veces muchas mujeres se dicen, yo soy tan linda y tan preciosa y con esta cara y este cuerpo y no encuentro un hombre bueno. Y esa, esa mujer fea que no sé qué le vio ese hombre, tiene a ese hombre loquito. Pues, ¿sabe qué es lo que tiene esa fea que tú dices y tú te encuentras tan linda? Que esa fea tiene cerebro y sabe usarlo y tiene inteligencia. Yo no creo que una mujer gordita sea menos que una mujer del cuerpo perfecto. Porque tal vez cuando habla y actúa es mucho mejor que la del cuerpo perfecto. Así que yo quiero que cuando termines de ver este video, llegues a la conclusión y sepas quién es la youtuber más famosa y la mujer más linda del universo. Esa mujer eres tú. Y me gustaría que me dejaras abajo de este video un comentario. Si ya tienes tu corona puesta o a partir de hoy de lo que te dice la EGI, te vas a poner tu corona y la vas a mantener bien alto. Yo te exhorto a que cojas la corona. Cógela, póntela en tu cabeza y desde hoy súbete a tu autoestima y di. Soy una mujer digna. Soy una mujer especial. Soy una mujer que se merece todas las cosas lindas y buenas del universo. Soy una mujer que me valoro. Soy una mujer que me voy a dar mi lugar. Soy una mujer que me van a respetar así como yo me merezco. Hoy me pongo mi corona porque soy la reina del universo. Esa mujer que nadie ni nada va a dejar que yo la pierda. Así que si eres youtuber y me estás mirando, la mejor youtuber eres tú. Porque tienes tu canal, porque tienes tus videos, porque tienes los deseos de luchar y tienes esas ansias de que tu canal llegue un día a ser bien grande. Igualito que esas que son hoy grandes y empezaron sin nada. Porque todas empezamos sin nada. Yo empecé sin nada, yo empecé sin suscriptores, yo empecé que nadie me conocía. Ya vamos por 5 mil personas y estoy súper contenta porque digo que el tiempo de Dios es perfecto. Y también quiero que al terminar este video sepas que la mujer más linda del universo, esa eres tú. Porque tú eres la persona que te tienes que valorar y tú eres la persona que te tienes que mirar alante del espacio. Y decir, esa mujer preciosa e importante soy yo. Así que espero que les guste este video. Pasen una linda noche o un lindo día según estés viéndome. Y hasta mañana que será el próximo video. Recuerda, si no te has suscrito, suscríbete y sé parte de mi familia y de mi canal. Besitos, las quiero y los quiero. Hasta el próximo video que será mañana.